La prueba es parte de la evaluación a las universidades con calificación E. Son 9.080 estudiantes del último nivel o que hayan aprobado el 80% de los créditos de sus carreras, los que deben rendirla. Entonces esta vez como se trata de una evaluación muy seria, muy grave, con consecuencias potenciales muy graves, porque estamos hablando del potencial cierre de universidades, hemos querido dotarnos de todas las herramientas de juicio para tomar la decisión final. Este viernes se publicó la lista para consultarla, se debe ingresar a la página www.seaces.gov.es, ahí se debe dar clic en el banner principal. En la lista de las universidades se escogerá la que corresponde al estudiante que realiza la consulta. La base de datos indicará los apellidos, nombres, número de cédula, código universitario, la carrera y la provincia y cantón donde se debe rendir el examen. No va a estar en sus propias universidades, pero va a estar en la ciudad en donde están matriculados en su universidad. En realidad son dos pruebas, una de conocimientos generales y otra de conocimientos referentes a cada una de las 16 carreras que se evalúan en estas universidades. Por ejemplo, en el caso de comunicación, tomar un examen de comunicación, que son los primeros niveles que todo estudiante ha estudiado. El examen está previsto, se efectúe el domingo 4 de marzo. Si algún estudiante de último año con el 80% de su carrera cumplida no aparece en la lista, deberá comunicarse con el SEACES, pues si no rinde el examen, no será tomado en cuenta en el plan de contingencia. Daniel Montalvo, Gama Noticias.